¡Ap lanzamiento! ¡Juntos en elraelí! ¡Colera de colono! ¡Colera de colono! Tenemos que ganar de fecha, no te dejes manganestar que a pesar de los años sigo siempre a tu lado y junto a la vuelta vamos a dar vamos a dar camión ¡Apasar! Tenemos que ganar No se me ataca, no se me ataca, no se me ataca, no se me ataca. No se me ataca, no se me ataca, no se me ataca, no se me ataca. No se me ataca, no se me ataca, no se me ataca. No se me ataca, no se me ataca, no se me ataca. No se me ataca, no se me ataca, no se me ataca, no se me ataca. No se me ataca, no se me ataca, no se me ataca. No se me ataca, no se me ataca, no se me ataca. 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 No se me ataca, no se me ataca, no se me ataca. 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 No se me ataca. No se me ataca, no se me ataca. No se me ataca, no se me ataca. No se me ataca. No se me ataca, no se me ataca. 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 ¡Gracias! ¡Déjale! ¡A la puta! ¡Pack de mierda! ¡Cámbialo una vez! ¡Déjale! 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 ¡Gracias! 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 No, no va a entrar uno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú irás! ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!